¿Cuál tendría que ser esta fórmula de la presencia de López Obrador? Porque en México tenemos una historia quizá muy conocida, el maximato de Plotarco Elías Calles, que ponía y quitaba presidentes a su antojo. O la fórmula mucho más moderna, mucho más actual, por ejemplo, de un Lula, que permaneció ajeno a la dinámica presidencial, pero siempre vigente en términos públicos. O incluso el modelo de Mojica en Uruguay, que se separó del poder político, pero se convirtió en una figura de autoridad moral para su pueblo y para el resto de América Latina. Creo que deberíamos de transitar en un modelo híbrido entre Lula y el propio Mojica. ¿Por qué? Porque eso nos permite que los jóvenes puedan tener una referencia, que podamos contrastar las ideas y simplemente poder criticar al gobierno. Y creo que eso sería de enorme valía, sobre todo cuando estamos ante una clase política que nos ha demostrado que está muy alejada de la gente. Entonces creo que deberíamos de transitar hacia eso, pero veremos si realmente el presidente López Obrador desea este modelo. Pero me parece que, por más que él quiera, las circunstancias lo orillarán a que sea una autoridad moral o, en su momento, para sus opositores, por lo menos un punto de referencia a quien dirigirse. Esta figura, la sociedad mexicana no podría constituirla por sí misma, Jorge, crear una sociedad más involucrada en lo político, más documentada también de lo político y de lo jurídico, que son dos de las cuestiones más graves que rigen la vida pública del país. Constituir quizá polos de discusión social, polos de discusión pública, que permitan, pues, un poco independizarnos de las figuras unipersonales y crear una sociedad más crítica, pero también más participativa. Es muy difícil porque, desde el punto de vista jurídico, cuando tú quieres constituir un partido político, no solamente lo constituyes con ganas, sino también lo constituyes con dinero. Y eso es muy complicado para la gente. O cuando ves los propios procesos de selección de candidatos, no hay primarias dentro de los partidos políticos. Y lo que hay que reconocerle también al presidente López Obrador y al movimiento de la Cuarta Transformación, te pueda o no gustar cómo se llevó a cabo el proceso interno, por lo menos ese es un intento de primaria, que tan fue avalado por la propia oposición que se unió a un proceso similar. Por lo tanto, creo que debemos ir avanzando ahí. Más que descalificar que si el proceso es un dedazo o no es un dedazo, creo que esa es la enseñanza que tenemos en el futuro, y no solamente a nivel presidencial, porque preguntémonos qué va a pasar con los famosos plurinominales. ¿Qué pasa en los partidos políticos? Generalmente, ¿qué va a ocurrir? Se reparten las candidaturas de mayoría relativa, tal vez, y se abre a ciertos sectores de la sociedad. Pero te puedo apostar aquí y ahora que las plurinominales nunca cambiarán y veremos a los mismos de siempre. Y tú conoces los apellidos que siempre han ocupado un lugar en el Congreso. Claro, es la gente que se eterniza en los espacios legislativos, pues porque es parte de la lógica partidista. Jorge, para terminar esta conversación, hay un asunto que me parece también sumamente importante. El involucramiento en las campañas y en esta especie de precampañas, que no se llaman así, de los grupos de poder, de los grupos de poder que no están en la política formal, pero que inciden en la política pública. Por ejemplo, las oligarquías, las oligarquías empresariales y también las oligarquías que van más allá de la esfera pública en México. ¿Qué papel van a tener ellas? ¿Qué papel van a tener ellos en esta dinámica electoral? Creo que es más vigente que nunca. Como diría Ferdinand Lasal, tendremos los factores reales de poder a todo lo que dan. Y aquí es muy importante, porque esto me rememora al proceso del año 2006, donde hablábamos de un consejo coordinador empresarial. Creo que es ahí donde el propio tribunal tendrá que medir y poner los límites, porque justamente fue ese el modelo que no quisimos muchos en esta sociedad. Por lo tanto, por eso hubo un cambio en la legislación electoral, que hoy se tiene que adaptar a estos tiempos, pero no podemos permitir que el poder del dinero o la actuación de los funcionarios públicos desequilibre una contienda electoral, pero eso tampoco puede acallar el debate público. Por eso me parece muy importante que cuando se hablan de ciertos grupos empresariales lo vemos como algo muy normal. Pero hay que preguntarnos cuál es el origen de ese dinero, qué va a pasar con la intervención de estos grupos, será determinante o no para un proceso electoral. Creo que son cosas que debemos preguntarnos y sobre todo cambiar el chip, porque cuando hacemos que la política sea de unos pocos, me parece que el ciudadano sale perdiendo. Mal bien, bajemos la política, la realidad, pero que también la ley se pueda empalmar con esa realidad, donde no queremos leyes anquilosadas, sino queremos reglas que realmente se respeten. Así como está el panorama, ¿quién crees? Digo, no me quiero atrever a hacer una pregunta azarosa, pero me gustaría ver si hay la posibilidad de prever el escenario. ¿Quién crees que tendrá la posibilidad de éxito más afianzada en estos momentos? Estas oligarquías de las que hablamos, que en su momento impusieron presidentes de la República, o la gente que apoya, el pueblo, la sociedad que apoya la Cuarta Transformación. Me parece que en este sentido la ciudadanía nos ha dado enormes lecciones. Con dinero no se ganan elecciones, si no veamos el Estado de México. Si hubiera sido por el poder oligarca, pues el Estado de México fácilmente se lo hubiera llevado una opción política. Creo que lo que está en el centro es al final del día lo que tú has comentado muy bien. Quien esté al lado del pueblo obtendrá el triunfo en las elecciones presidenciales. Y obviamente no solamente las presidenciales, y esto es muy importante y creo que debe llamar la atención. También está el Congreso en juego, y sobre todo porque en nuestro propio sistema no se pueden llevar a cabo los cambios si solamente se gana la presidencia de la República. Por eso será muy importante cuáles serán las estrategias que ambos bloques desplieguen. Porque de un lado se ha denominado el Plan C, pero por otro lado no sabemos cómo se denominará. Pero todos deben tener en vista que también el Congreso es muy importante y las propias presidencias municipales y quienes vivimos en la Ciudad de México saber si se mantendrá el oficialismo dentro de este poder, le dará el refrendo o tendremos una oposición gobernando también la Ciudad de México. Creo que hay una gran cantidad de matices dentro de estos propios grises que le pudiéramos decir. Y creo que al final del día la gente estaría en contra de que grupos empresariales desequilibren la contienda electoral. Ya es un gran cambio. Y para cerrar esta conversación con una mirada optimista, oiga, porque no se nos vaya usted a poner muy triste por estos escenarios posibles, pero ya es un avance, Jorge. A mí al menos me lo parece un avance y un cambio de paradigma muy trascendental. El hecho de que la incertidumbre en estos momentos sea la lógica hacia 2024. No hay nada seguro para nadie. Y eso es la democracia de alguna manera. Así es. Es la incertidumbre, pero donde creo que sí tenemos certidumbre de ambos bloques es que estamos hablando de pueblo, de necesidades y sobre todo nos estamos sensibilizando. Y creo que esa es la enorme ganancia de este proceso 2024. Más que perdernos en las grandes cifras macroeconómicas, o en estos avisos de posibles catástrofes, creo que hoy estamos hablando de algo que es muy importante, que es base social. Estamos hablando de futuro, de programas sociales que antes simplemente eran olvidados y se hablaba de clientelismo y de despilfarro de dinero. Hoy estamos viendo que la lógica ha ganado y no sabemos quién tomará la batuta, pero al final del día yo soy feliz con eso. Como un hombre que tiene una fuerte una fuerte formación social, creo que al final del día hablar de esos temas y que estén en la agenda pública es el enorme triunfo que hemos tenido todos y sobre todo el gran triunfo es que también personas que están más ligadas hacia la derecha estén hablando de esto. Claro. Es un triunfo histórico. Pues muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por esta conversación y por esta claridad. Espero que a usted también le haya parecido esta conversación por lo menos orientadora, por lo menos un poquito ponernos el norte en la brújula para saber por dónde va la cosa y ojalá que le haya sido útil esta extraordinaria conversación con Jorge Aljovi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Cuando quieras venir aquí en Sin Censura Televisión tienes a Biotrapo. Te lo agradezco. Muchas gracias. Pues ahí está. Nos vemos. Nos vemos mañana. Por favor, no se vaya usted a perder la conversación vespertina que termina ahorita en unos minutos más con Vicente Serrano y se abre la discusión nocturna aquí en Sin Censura Televisión. Yo, ya sabe usted, le espero mañana con mucho gusto para seguir conversando, para seguir intentando entender lo que está pasando aunque ya ya este la realidad a veces nos corra tan deprisa que parece que no la podamos alcanzar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta pronto.